Hola, ¿qué tal? Les saludo este martes 6 de enero del 2015. Esta es la información en el dictamen online. Gerardo Buganza Salmerón, Flavino Ríos Alvarado, Ramón Ferrari Pardiño y Juan Antonio Pavón González rindieron protesta la noche de ayer ante el gobernador Javier Duarte de Ochoa como secretario de Gobierno, de Educación y de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación y Coordinador General de Comunicación Social, respectivamente. Posterior, el mandatario veracruzano recibió en su despacho las renuncias de Noemí Guzmán Lagunes, al cargo de la Secretaría de Protección Civil, Marco Antonio Aguilar Yunes, de la del Trabajo y Jorge Carvallo Delfín, a la Sede Sol. A pesar de la pertinaz lluvia que se registró por la mañana, se realizó la colocación de una ofrenda floral y guardia de honor ante el monumento en memoria de don Venuciano Carranza con motivo del centenario de la promulgación de la Reforma Agraria del 6 de enero de 1915. Presente el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, quien en su discurso dijo que en Veracruz se impulsa un campo justo y productivo. El Partido Revolucionario Institucional no solo postulará gente con capacidad administrativa en sus candidaturas de este año, pues requerirá que sean ante todo personas honorables, prestigiadas y para ello la opinión de la ciudadanía es muy bienvenida y necesaria, señaló el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, en entrevista en el marco de la presentación del libro Centenario de la Ley Agraria, consideró que quienes mejor conocen son los regidores, síndicos, presidentes municipales y diputados locales, son sus vecinos. La promulgación de la Ley Agraria de 1915 permite a Venuciano Carranza dejar un poco su imagen militar e integrarse como un presidente que hace suya la lucha social por la tierra y que afianza el éxito de la revolución, señaló Edgar Corzo Sosa, autor del libro Centenario de la Ley Agraria, el cual fue presentado este día. El autor, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que si bien la Ley Agraria fue ejecutada por Carranza, su autor intelectual fue Luis Cabrera, hombre muy ligado al general en su vida política. Un sismo de 4.4 grados en la escala Richter pasó casi imperceptible para la población del municipio de Veracruz, sorprendiendo a aquellos que sí se percataron del movimiento, que más que movimiento fue un simple jalón. De acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, a través de su cuenta de Twitter, el sismo tuvo su epicentro 14 kilómetros al noroeste de la localidad Valente Díaz, del municipio de Veracruz. El ayuntamiento informó, en general, no se reportaron daños. Este 6 de enero, el Hospital General de Boca del Río, Isabel Carreón y García, celebró el Día de la Enfermera, en el que aplaudieron la labor de 33 profesionales por medio de la entrega de un reconocimiento en la sala de enseñanza de dicho nosocomio. En presencia del director del Hospital General de Boca del Río, Luis Fernando Antiga Tinoco, y el subdirector médico José Luis Beristán Silva y la jefa de enfermeras, Rosalinda Lugo Bravo. Alrededor de 700 niños y niñas de la colonia Anacarreto, ubicada al norte del municipio de Veracruz, se vieron beneficiados con juguetes que, a través de la Asociación por un Veracruz sin Discriminación, les hicieron llegar los Reyes Magos este martes. Y este día, niños y niñas internos en las áreas de ontología pediátrica y de quemados del Hospital Regional de Veracruz, recibieron la visita de los Reyes Magos de manos de la reina trans del Carnaval de Veracruz 2015, Vianey Jeffrey, quien, acompañada de familiares y miembros de la Asociación por un Veracruz sin Discriminación, acudió al nosocomio. Y en Información Nacional, tras la reunión que se estuvieron en la Casa Blanca este martes, los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los temas que trataron en su primer encuentro del 2015. Los mandatarios hablaron sobre las reformas estructurales, la reforma migratoria, la migración de menores no acompañados, la seguridad y la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, dejando de lado los derechos humanos, tema que, según analistas, sería ampliamente discutido. Y un grupo de manifestantes se congregaron a las afueras de la Casa Blanca, en Washington, para realizar una protesta a favor de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el marco de la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a su homólogo estadounidense, Barack Obama. Pese al escenario nevado, los manifestantes tomaron pancartas y altavoces para reclamar justicia por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Mediante cantos y gritos, las consignas se pronunciaron tanto en español como en inglés. María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue trasladada ayer lunes al penal federal del Rincón de Nayarit, tras permanecer bajo arraigo en la Ciudad de México durante 60 días. Testimonios presentados por la Procuraduría General de la República señalaban directamente a la ex primera dama de Iguala como responsable de dar la orden para secuestrar a los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014. Pineda Villa no enfrenta actualmente cargo alguno por ese hecho. Y en información internacional, al menos 6.553 civiles murieron en 2014 por los ataques de la aviación del régimen de Bashar al-Assad en Siria, según un recuento publicado hoy por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De ese total de víctimas mortales, al menos 1.814 eran menores y 965 mujeres. De acuerdo con la ONG, los bombardeos de aviones y helicópteros castrenses que arrojaron barriles de explosivos causaron el año pasado más de 40.000 heridos, algunos con lesiones permanentes. Más de la mitad de los fallecidos se registró en la provincia de Alepo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que ha seguido las trágicas noticias de los estudiantes mexicanos desaparecidos en Iguala en el estado de Guerrero. Durante la reunión con el mandatario de México, Enrique Peña Nieto, dijo que es responsabilidad del gobierno y fuerzas de seguridad mexicanos combatir a los grupos del crimen organizado. James Psaki, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció que Cuba ha liberado algunos presos políticos. Sin dar detalle, aseguró que el gobierno de Cuba ha liberado ya algunos de los 53 prisioneros políticos que se comprometió a poner en libertad en el marco del acuerdo que permitió la entrega de tres espías cubanos que estaban encarcelados en Estados Unidos. Y en las finanzas, a pesar de los bajos precios internacionales del petróleo, los costos de las gasolinas en México son más altos comparados con los de sus principales socios comerciantes de la región, Estados Unidos y Canadá. El alza de 1.9% a los precios de las gasolinas que entró en vigor a partir del 1 de enero en nuestro país ratificó la tendencia de tener las gasolinas más caras de América del Norte. Y en el deporte local, tras su triunfo la noche de ayer ante Panteras de Aguascalientes, en el que se impusieron 104.79, alargando la racha de triunfos y así llegar a 15, Este martes, Alcones Rojos Veracruz cumplió uno de sus compromisos con la sociedad veracruzana y como cada año, los campeones visitaron a los niños del Hospital General con quienes le hicieron de reyes y les llevaron regalos. Y en el deporte nacional, el día de su presentación como entrenador de la América, Gustavo Matosas señaló que en sus equipos busca atacar, que no concibe el fútbol de otra manera que no sea la de ir en busca del arco contrario, que en su ideología siempre ha ponderado atacar y que lo demás te valga. Palabras que los jugadores de la América tendrán que validar a partir de este fin de semana cuando arranque la búsqueda del bicampeonato. Hay poco tiempo para la asimilación de conceptos y que estos sean entendidos y desarrollados. Y en los espectáculos, el cantante canadiense Justin Bieber publicó la fotografía de su pie roto en Facebook. Me he roto el maldito pie, escribió el intérprete de 20 años en su perfil ayer lunes, colgando en la red social una imagen de su pie izquierdo que se le ve hinchado. Recientemente, Bieber sufrió una caída en patineta cuando intentó hacer unas maniobras en unas gradas cercanas al Madison Square Garden. Y una investigación internacional publicada en Plus, Parroquens, revela cómo una combinación de anticuerpos de llamas puede destruir una amplia gama de virus circulantes de VIH. La llama es un mamífero doméstico de Sudamérica que rara vez se emplea como animal de investigación, pero esta vez los científicos se han fijado en él porque sus características lo hacen especialmente interesante para avanzar en la lucha contra el virus causante del SIDA. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el dictamen online. Miércoles en el que regresan a clase millones de niños de educación básica en nuestro país. Nos vemos mañana, que descanse. ¡Suscríbete al canal!